Cariño mío Esta despedida Me está matando Hoy con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Si fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera despierto Tu infano engaño Hoy mi pobre corazón Está muriendo No voy amándote No puedo odiarte A pesar de todo Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Tú apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperes Es lo mejor que hoy Le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llevan Como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto Mi infame engaño Mi infame engaño Hoy mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te quedé Vuelo Más гарano Estrema De Geo Estrema